En algún momento estoy muy acelerado en mi forma de hablar, ¿vale? Está bien. Venga, vamos, de nuevo. Pero si sale en el vídeo no envía a nadie las lisuras y eso. No, 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 eso me ha cortado, de nuevo. Pedita, venga, nos vamos a la casita, ¿vale? Y aquí, en el segundo punto, trabajos y datos, seleccionar archivos de trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos todos los proyectos con los que estamos trabajando, ¿vale? Si nos vamos a nuevo y creamos un proyecto, que le vamos a llamar Guillermo, se puede entrar desde aquí a otro lugar, ¿vale? De Guillermo, bueno, como se llame. Si nos vamos al sistema de coordenadas, nosotros tenemos un sistema de coordenadas que está definido, que es el V848 sur, que tiene coordenadas UTM, este norte, pero trabaja con el helisoide, con la altura helisoidal. Si nosotros queremos meter un modelo de geoide, vamos a seleccionar aquí, le damos aquí, pling, y le decimos, queremos uno nuevo, queremos uno nuevo, que sea WGS84, WGS84, ¿dónde está? Mi guión, este, guión, UTM18, 18S, guión EGM08, EGM08, bueno, 08. ¿Qué va a tener este? No vamos a tener ninguna transformación, vamos a tener el modelo de helisoide, vamos a tener la proyección 18, y le vamos a meter un modelo de geoide. Como no tenemos el modelo de geoide, cuando en el envíen le vamos a importar. Y cuando lo importemos, ok, vamos a ir luego a este, graba, cuando lo importemos, vamos a tener ya y nos van a enseñar el geoide. ¿Cuál vamos a hacer luego cuando vengamos, cuando nos manden el... Yo os pongo este, le podéis llamar como queréis. Se lo podéis cargar a este, a todos. Le editamos, miremos aquí el modelo de geoide, se le importamos y le vamos a tener, ¿vale? Es lo que vamos a hacer luego. Y veréis como cuando mañana trabajemos con ortométricas lo vamos a tener, ¿vale? No va a haber problema. No va a haber problema.